¡Suscríbete al canal! Búscanos también como sexóloga Roberta. Bueno, todo esto siempre es con la finalidad de poder recibir tus preguntas, que para nosotros es muy, muy importante poder responder. La primera de esta noche es de una mujer y pregunta, hola, ¿sabes? Estoy separada y quisiera saber a las cuantas citas con alguien está bien para tener sexo. No quiero verme tan aventada o muy puta y saber si solo está buscando sexo. ¿Cómo lo puedo entender? Fíjate, es muy interesante, es una mujer separada. A ver, vamos viendo tu punto de vista como hombre, digo, aquí ya no como ginecólogo. ¿Cómo cuántas es? O sea, digo, ya está separada. Entonces, pues yo me imagino que ya andamos como en que los 30 y algo, 40 y algo. ¿Cómo cuántas sesiones, cómo cuántas citas sería bueno? ¿Qué te han dicho tus pacientes? ¿Tus pacientes sí te hablan de su vida sexual? Sí, sí hablan de su vida sexual. No a estos grados, pero sí, sí hablan un poco. Bueno, no hay, pienso que no hay un número para eso. Creo que depende de cada, de cada mujer, de cada hombre, la confianza que se llegan a tener, este, como para llegar a intimar, ¿no? Creo que no hay un número. Si hay, como dicen por ahí, es amor a la primera vista, pues el amor, y más en una mujer ya madura, creo que el entregarse en la primera, en la segunda o en la quinta, de eso sale sobrando. A final de cuentas, tiene que ver una comunicación de, una interacción de pensamientos entre ellos, tiene que ver una química para que se dé eso, ¿no? Creo que a final de cuentas, el ser humano busca la comunicación a los ojos, la busca a la palabra, pero también la busca con el sexo. Entonces, creo que no hay un número, ¿no? Bueno, esa fue una respuesta muy romántica de un hombre que te puede dar una idea. Yo te quiero decir lo siguiente, con tu pregunta, y la verdad es que en la semana, en el consultorio, también me la hicieron, estamos preparando un programa que literalmente se va a llamar ¿Cuánto tiempo para bajarme los calzones? Basándonos en un libro también de un hombre similar. Para entonces, te voy a dar todo un programa de respuesta. Por lo pronto, hoy te puedo decir que mucho tiene que ver con cómo te sientas tú segura en ese tipo de relación, y se va dando en la comunicación, básicamente, cuáles son los planes que tiene, cuál es la historia, o sea, si va saliendo de una relación, qué tan probable es que vaya a querer involucrarse en otra relación, de compromiso. Finalmente, todas estas van a ser conjeturas que tú hagas respecto a la información que él te dé, pero la verdad es que va a ser muy complicada que tengas una respuesta totalmente certera, porque primero te la tendría que dar a él, y muy probablemente no la tenga tampoco lo suficientemente clara. Entonces, finalmente, haz aquello que te resuene contigo misma. Si tú te sientes cómoda y crees que este es el momento para hacerlo, entonces, adelante. Lo más importante es que estés segura de ti misma, de lo que tú quieras, y que sea la mejor decisión con la que tú te sientas contenta. Quién sabe si sea lo que él espera, pero finalmente lo más importante va a ser que estés segura contigo y él, si decide a favor o si decide en contra, no va a ser tan importante porque tú estarás contenta contigo misma. No hay un parámetro hasta hoy, sin embargo, vamos a seguir elaborando este programa para poderte llevar a otro tipo de información, porque seguramente a algo podremos aportarte con algún fundamento. Lo que siempre va a ser importante es, sí, efectivamente, hay relaciones para las cuales o se vinculan literal y totalmente para el sexo y no buscan una relación sentimental y emocional y hay otras que sí. Entonces, yo te diría que creo que tiene que ver más con la intención que la persona tenga y eso no necesariamente cambia, o sea, no porque te acuestes más rápido va a cambiar o va a disminuir su interés. Si quería una relación romántica, la quería. Si no la quería, pues no la quería, ¿no? A estas alturas. Es diferente cuando hablamos acerca de otro momento de interacción, pero por lo pronto es, yo te sugiero que algo en lo que no la vas a regar es estando en contacto con lo que tú realmente quieres para ti misma. Un hombre pregunta, hola, me gustaría saber por qué las mujeres sienten atracción por su mismo sexo, aunque no sean lesbianas. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que, ya lo decía el abuelo Freud, o sea, todos los seres humanos tenemos indistintamente la capacidad de sentir atracción por cualquier género o sexo, pero son las ataduras sociales las que de alguna manera nos van determinando hacia evitar este tipo de atracción. Y esta atracción no necesariamente tiene que ser erótica. A veces es nada más desde el punto más básico de decir, ah, mira, este chavo está guapo, siendo tu hombre, o mira, esta chava, pues qué bonitas pompas tiene, siendo tu mujer. Eso no significa que se te antoje quererte en un encuentro y coger con la persona, ¿no? Aún así pudiera ser que te apetezca, y eso no significa que seas lesbiana ni que seas homosexual. Recuerda que una cosa son las prácticas eróticas. Esto es lo que haces eróticamente para obtener un placer sexual y las que tienen que ver con cómo te defines o cuál es tu orientación, que esto es de quién te enamoras. Hay muchas personas que pueden tener prácticas con personas de su mismo sexo y seguir siendo heterosexuales, aunque hay autores que los proponen como heteroflexibles. Esto es, son primordialmente heterosexuales, pero pueden eventualmente tener interacciones eróticas con personas de su mismo sexo sin que esto cambie su orientación sexual. Entonces, más que todo tiene que ver con personas que son más libres de las ataduras sociales y que se permiten explorar. Finalmente, la piel es piel, responde a la estimulación. Y si tú lo permites y quitas estas ideas negativas de tu mente, te aseguro que podrías sentir placer. Entonces, creo que más tiene que ver con eso. Y quizá un poco más acerca de los materiales sexualmente explícitos de los hombres fomentan como algo muy sexual y sensual, la interacción entre dos mujeres. Y a lo mejor por eso es más de permiso que ver a dos hombres juntos. No sé qué tan de acuerdo estás tú con esto. Es más frecuente que en el material sexualmente explícito de los hombres se vean dos mujeres juntas. Pues sí, sí es como que un poco más aceptada la idea en cierto sentido. Es difícil poderse meter al cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre para ver cómo visualizamos una u otra cosa. Pero en gusto se rompe géneros. Así es. Y justo hablando de géneros, una mujer nos pregunta, hablando de sexos. Hola, Roberta. Admiro mucho tu trabajo. Me ha ayudado mucho no solo en mi vida sexual, sino también en mi orientación académica, ya que quiero estudiar sexología. Tengo muchas preguntas. Me gustaría saber sobre los métodos anticonceptivos, como la píldora, ya que tengo dos meses y medio de tomarla, pero no me atrevo a tener relaciones sin otro tipo de protección, entre paréntesis, condón. Pues mira, qué excelente pregunta. ¿Qué opinas de esto? Dos meses y medio tomándose la pastilla y todavía no se atreve a dejar el condón. Pues en términos generales de anticoncepción, creo que está protegida. El utilizar el preservativo la va a proteger aparte de infecciones de transmisión sexual. Si no está muy segura de su pareja o si su pareja tiene antecedentes de otras muchas parejas o lo que sea, pues no está del todo mal que esté utilizando el preservativo. Si es una pareja muy estable, si conoce perfectamente bien su pareja, si la situación con él es demasiado de confianza, etcétera, pues no le habría dado mucha razón para usar el preservativo. Pero cuando son jóvenes iniciando que tienen antecedentes de parejas sexuales múltiples, independientemente de la pastilla, sí está de alguna forma recomendado el preservativo. Y finalmente tiene que ver también con cómo es que tú te quieres cuidar a ti misma. Yo te digo, finalmente no podemos ser dueños de la voluntad de la otra persona. Créeme lo que no hay una forma de hacerlo. Entonces, no puedes garantizar que la otra persona no pueda tener, no sé, un desliz, una curiosidad, una apuesta que cumplir, no lo sé, ¿no? Y finalmente, mientras no estés con esta seguridad que nunca vas a poder tener, si tú quieres protegerte de una multiplicidad de infecciones de transmisión sexual que son sin síntomas, que no vas a poder ver si la tiene, entonces la única forma es utilizando el condono y este cuidado que te das a ti, solamente tú te lo puedes dar. Y, bueno, pues muchas gracias por hacerme saber que mi trabajo te ha inspirado. La verdad es que el camino de la sexología para mí siempre ha sido una parte importante de mi vida y el haber iniciado en este camino hace que, como ya ocho años, porque en Tijuana no había quien lo hiciera, para mí fue una situación que me ha dado muchísimos regalos y que, bueno, que uno de estos pueda ser el influir en tu vida y, bueno, ojalá que ese también pueda ser un buen camino para tu vida. Tenemos una pregunta un poco larga, es de un hombre y dice, hola, la verdad es que a mí me da mucha pena contar mis cosas, pero no sé qué hacer. Vivo lejos y quería consultar algo rápido. De verdad me preocupa, pero no sé dónde ir y no quiero contarlo a nadie porque siento que me juzgarán. Mira, tengo 17 años. Ay, qué pena. Me gustan los hombres mucho mayores que yo y el BDSM. Suelo comportarme como una niña pequeña cuando lo hago con ellos, pero me preocupa que sea normal y saber por qué pasa eso. Me dijo una amiga que era muy parecido a lo que pasaba en la novela Lolita de Vladimir Novokov o algo así, no recuerdo bien. Me gusta la idea de yo sentirme la típica niñita inocente. Creo que se llama infantilismo, ¿no? Siendo pervertida y obligada por un hombre mucho mayor. Lo he hecho con un hombre 12 años mayor que yo, con uno de 60 y también con uno de 31, la única relación BDSM que he tenido. Solo quisiera saber cómo se llama eso que tengo. Entre paréntesis, me dijeron que se llamaba efecto Lolita o pedofilia inversa, pero no estoy segura que sea verdad. Y si es normal, no se lo he dicho a nadie, pero de verdad me inquieta. Gracias. Por favor, que esto no salga jamás. No quisiera que nadie más se enterara de mi vida personal, pero la verdad no sé a quién acudir. Bueno, esa es una chica de 17 años. Híjole, creo que la parte importante, más que atorarnos en nombres, que pueden ser muchos, pedofilia inversa, sería más bien gerontofilia, ¿no? Y eso tiene que ver con los rangos de edad de 15 años, de diferencia entre tu propia edad y la edad con la que te vinculas erótica y efectivamente. Más que meternos en una situación de nombres, que creo que son nada más son etiquetas, hay diferentes elementos que quisiera decirte. El primero es, el juego de BDSM es un estilo de vida en el cual hay ciertas reglas que tienes que conocer y dominar como tal, ¿no?, para que puedas intervenir en estos juegos. Entonces, aunque es un juego consensuado de poder, sí es importante que sepas que mientras sigas siendo menor de edad, puede llegar a convertirse en un delito para quienes lo practiquen contigo. Entonces, aunque es una situación donde pueden coincidir personas en un ambiente seguro, sí es importante que no mientas, ni engañes respecto a esto, porque entonces estarías propiciando que las demás personas estén cometiendo un delito y también tú hacerte proclive a que abusen de ti de otra forma, ¿no? El que nos gusten personas mayores o menores, eso es como un gusto, no necesariamente se puede cambiar, como también no necesariamente tiene raíces psicológicas profundas de traumas o de algunas otras cosas, ¿no? Quizá lo importante es que sí tengas claro por qué es que te vinculas con personas tan grandes y cuál es tu vulnerabilidad emocional y física a la que te sometes. Esto me parece importante, o sea, ¿qué tanto acercamiento y consejería tienes tú con alguien más que te pueda asesorar para que no entres en relaciones desequilibradas que puedan llegarte a dañar emocionalmente a largo plazo? Finalmente, el gusto quizá por las personas mayores no se te quite, pero sí el aprender a tener relaciones equilibradas, saludables y aparte es aprender a manejar y a conocer todas las reglas que están dentro del BDSM, que en verdad es un ambiente muy amplio para vivir el erotismo, pero también requiere que conozcas de las reglas. Es como cualquier juego, para saber jugar hay que conocer las reglas. Entonces, me da la sensación por la forma en la que tú escribes que es muy probable que no tengas alguien con quien conversar y eso sí me parece un tema importante. Busca ayuda, busca algún psicólogo, busca algún sexólogo, alguien que pueda ser tu guía para que aprendas, para que platiques ese tipo de cosas y no te pongas en situaciones vulnerables. No se trata acerca de cambiarte los gustos, se trata de que tengas un adulto que tenga más criterio que tú, quien te pueda guiar y dar consejos y anticipar posibles peligros. Eso siempre, a cualquier edad, todos lo necesitamos. Siempre es importante tener a alguien con quien confiar y con quien conversar. Según entendí por la forma de la estructura de la pregunta, me parece que es una pregunta hecha por una niña y posiblemente en la producción del programa nos confundimos y es de niño. Lo voy a corregir y si es así, la próxima semana volvemos a repetirlo. Pero pronto esta es una respuesta por si tú eres niña. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.